Hoy hay que ganar, boca huevo, huevo los senenses, boca huevo, huevo sucesar, que esta noche cuente lo que cuente, que esta noche tenemos que ganar. Dale, dale, dale vos, porque vivimos alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Que sigo a toda parte campeón, porque será, que no se vivís igual. Ganar toda la vida, es el que dice la pasión, si no te veo, se me parte el corazón. Porque será, que sigo a toda parte campeón, porque será, a tu lado, ocasión querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!